Bueno, acá llegaron los chicos. Sesenta y pico. Hola chicos, ¿cómo les fue? Bien, bárbaro, llegamos. ¿Llegaron? Llegamos, llegamos, sanos y salvos. Llegamos, Leonita. ¿Todo bien, Iván? Bien. Llegaron todos, enteritos. O sea, impecable. ¿Enteritas? ¿Bien? ¡Ah, vamos a la cicla! ¿Bien? ¿Bien? Bueno, ¿no? Este es el... Escúchenme, para venir acá hay que decir... No, me fío, a la caigo. ¿Bien cuadra? No, querido. Chao, un beso. Que la pasen lindo. Gracias. Chao, chao. ¿Y cómo les fue? ¿Bien? ¿Bien? Bueno. Bueno. Vamos, vamos, vamos al quincho. ¡Gracias!